Jorge Hernández Hernández, oye, es un honor nuevamente recibirte en casa, ¿eh? Al contrario, yo te digo Juan Manuel, es un honor recibirte en casa. El director de este gran prestigioso medio de comunicación, no solamente aquí en Ecatepec, que es donde es tu casa. Gracias. Sino en todo el estado. Su amigo Jorge Hernández, muy agradecido por la invitación de mi amiga. No hombre, te estamos recibiendo. Mira, te reciben mis quijotes, ¿no? Sí, efectivamente. Con mucho orgullo y mi máquina es de escribir, que es la historia de, pues, el periodismo, no es la base. Hasta un mural, mira, tenemos aquí, en donde compara al mexiquense de aquella época, como la corriente de dos vientos, ¿no? Ajá. Se convierte como un tornado y hacía destrozo con la lenga y con las notas. Yo veo a un Juan Manuel Padrón. Ah, sí. Mira. Cuando era yo joven, así era yo. Sigue siendo joven, mi querido amigo. El guerrillero, ¿verdad? Pero vamos a entrar al área de... Porque vamos a tener una reunión de plática, una charla. Una charla, ¿verdad? Para con mi amigo. Oye, pues yo voy adelante de ti. Pero mira, pásate. Aquí está el escenario. Por favor, mira. Jorge. Pájate, señor. Pásate. ¿De este lado? Sí, por favor, ahí. A la derecha, ¿no? Aquí estamos ya. Listo. Pues gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Tenemos público, ¿eh? Oye, tenemos público. Para quien se aplaude. Excelente. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Pues estamos aquí, mi gente. Tenemos hoy como gran invitado y honor, es un honor a mi amigo Jorge Hernández Hernández. Para ratificar Hernández Hernández. Hoy es y eres candidato a diputado federal por el distrito. Once. En el Estado de México. En el Estado de México, obviamente con sede de México. Bendito Dios, Jorge, hemos estado revisando. Ya son, ¿cuántos días de campaña? 30. Hoy, 60 días. 60 días. Ah, sí. Empezamos el 4 de abril. Antes. Y estábamos viendo las redes y nos dimos cuenta de algo mucho, muy importante. También fuiste diputado federal. Y fíjate que es una prueba muy fuerte. Porque quiero decir que hiciste buen trabajo. Que regresaste. Si no diría mis paisanos con qué cara vuelves a decir voten por mí. ¿No? Simpaticen por mí. Si te van a decir, oye, pues, ¿cómo? No te da vergüenza. Y no tú vienes con mucha dignidad, como ven los principios. Porque la vez pasada estuve y hoy estoy. Así es. Gracias, Jorge. Gracias. Yo no sé, nosotros, yo ya estoy vacunado. También ya nos tocó la vacuna. Yo diría que pidiéramos permiso al auditorio. Para retirarnos los cubrebocas. Porque para que nos vean, ¿no? Si no, aquí estamos cobalidos. Digo, hay que cumplir el protocolo. Muchas gracias. Gracias. Por favor, ¿sí? Gracias. Jorge, pues, los micrófonos son tuyos, ma. Gracias, muy amable, mi querido Juan Manuel. Muy agradecido nuevamente por esta invitación para estar aquí en tan noble, prestigioso, honorable y muy pujante medio de comunicación aquí en Ecatepe de Morelos, donde nació en 1997 este periódico. A instancias de esa gran vocación que Juan Manuel Padrón tenía desde muchos años atrás y que ahora, a tantos años de distancia, tienes un medio que es seguido por miles, miles de ciudadanos. Bueno, si tú me permites, te voy a arrebatar la palabra que mal educado soy. ¿Sabes qué? Entonces, dimos el paso de entender que la tecnología había llegado, ¿sí? Y, bendito Dios, nos dieron bien. Ajá. Gracias, amigo, por esas palabras de estímulo. Sí, muchas gracias. Y tiene razón, mi querido Juan Manuel. Cuando iniciamos nuestra campaña y empezamos a regresar a esas comunidades que hace 11 años nos dieron su confianza, encontramos en ellos, en los ciudadanos, una gran aceptación. Me recibieron todos con los brazos abiertos, muy agradecido por esos 60 días de campaña. A mi compañero de fórmula, amigo Miguel Zamudio, arrancó él esta campaña el 4 de abril y la arrancó sola porque su amigo tuvo contagio de COVID, Jorge Hernández, y estaba en ese entonces convalesciente. Yo me incorporé a la campaña a partir del 1 de mayo y recorrí en reuniones una tras otra, una tras otra, todas las colonias, las secciones electorales, los barrios, los pueblos que conforman este gran distrito 11 federal. Me corresponde toda la sierra de Guadalupe desde la zona de parque residencial, zona Ecatepec, dándole la vuelta hacia el sur y llegar hasta San Andrés de la Cañada. Ese gran pueblo que me recibió también con los brazos abiertos, tenemos los pueblos de Santa María, Turpetlac, de Guadalupe y Victoria y obviamente del gran, en la región de La Cañada. Y estamos trabajando, recibimos las muestras de afecto, de cariño. En cada una de las reuniones, mi querido director, siempre hubo alguien que reconocía el trabajo que realizamos exactamente cuando fui diputado federal en el año 2009 a 2012, porque regresamos a las comunidades. Cumplimos nuestra palabra de regresar para seguir trabajando con los vecinos y este mismo compromiso es el que ahora, en esta campaña política, hemos refrendado. Vamos a regresar una vez cada dos meses, durante los próximos tres años, a cada una de las secciones electorales. Hemos instalado, mi querido director, más de 150 casas de gestión comunitaria del próximo diputado federal, Jorge Hernández Hernández. Una por cada sección electoral. Los vecinos nos han dado la confianza para que en sus casas se instale esa casa de gestión. Y en lugar de que vengan los vecinos a hacer una gestión hasta la oficina de gestión principal, que estará ubicada en las oficinas del PRI, aquí en San Cristóbal de Catepec, su amigo, el diputado Jorge Hernández, estará en sus secciones electorales, en sus colonias, atendiendo a los vecinos. Interesante, Jorge. La pandemia nos dio un golpe durísimo, porque no tiene palabras. Entran con ricos, pobres, guapos, bellos y feos. La misma pandemia nos golpeó en el empleo, pero durísimo. ¿Cuánta gente no ha perdido su trabajo? Es increíble. Y esto, pues, hace crisis en casa. ¿Con qué vas a atender las situaciones organizadas básicas? Entonces, la gente necesita una voz de aliento, una voz que le ayude, que lo reciba. Por eso me parece interesante esas casas de atención, en donde la gente vaya y platica contigo. Y lo escuches, fíjate que a veces la gente, aunque no le diga nada con ser escuchado, se siente satisfecho. Pero yo sé de tu nobleza, te conozco y que vas a tratar de ayudarle. Y yo, mi única propuesta que yo te haría era, amigo, procurar visitar a los inversionistas para que vengan a EGTP, invierten. EGTP nos hace falta empleo. Yo creo que las personas que están aquí no me van a decir que estoy mintiendo. Pero ojalá, no podemos dejarle a la UNID, y tú lo sabes porque fuiste el director de Desarrollo Económico, que ellos saben lo que comenten. Yo creo que es necesario que las intaxes de gobierno invierten a la inversión esta. Y si aquí tiene un catálogo de áreas abandonadas o áreas que se pueden aprovechar. Sería interesante y te convirtirías en San Jorge. A ver, práctame algo sobre esto. Comparto tu opinión. Esta pandemia no solamente le pegó al mundo entero. Nos pegó en el país, nos pegó aquí en Ecatepec. Y puso al descubierto muchas fallas administrativas en los niveles de gobierno. Y en donde en cada uno de ellos faltó una estrategia adecuada para poder hacer frente a esta pandemia. Y me refiero en los siguientes. Puso al descubierto en materia económica que no tuvimos la capacidad como gobierno federal, no se tuvo la capacidad como gobierno federal, de establecer mecánicas, estrategias, fomentar la inversión, abrir la puerta a los empresarios para que continuaran con sus empleos. En dos años y medio a la fecha, se han perdido más de 6 millones de empleos en todo el país. Antes y durante la pandemia, efectivamente. El crecimiento económico que tuvo el país en el anterior sexenio fue un promedio de 2.2% anual. Generó el sexenio pasado más de 6 millones de empleos. Mismos que en dos años y medio se perdieron, se fueron a la basura. Y eso es muy grave, porque más de 6 millones de mexicanas, de mexicanos, jóvenes, adultos, se regresaron a su casa, perdieron los derechos laborales, obviamente al ya no trabajar, perdieron el tema de la seguridad social en un escenario complejo en materia de salud. El crecimiento, el decrecimiento en el país en los últimos dos años y medio es de menos 8.0%. Dijeran los contadores públicos, estamos en números rojos en México. Es por ello que desde la Cama de Diputados impulsaremos leyes en materia económica para otorgarle nuevamente al sector empresarial la certidumbre jurídica, no solamente de su inversión, a los inversionistas de México y a los extranjeros, no solamente esa certidumbre, sino las garantías de que se va como gobierno y desde el Congreso de la Unión, los diputados federales les vamos a otorgar esas facilidades y le vamos a pedir principalmente al gobierno federal, se abran las puertas, se dé una cara de aliento, un mensaje de cordura económica para que los inversionistas estén aquí. El día de hoy, en los noticieros estuvieron dando la nota que todos los principales presidentes de las organizaciones empresariales del país estaban exigiendo al gobierno federal precisamente esto, esta apertura, esta confianza que les garantice a ellos poder invertir. Logrando eso desde el Congreso de la Unión, contarán siempre con sus amigos, los diputados federales del PRI y muy en especial de su amigo Jorge Hernández, nos ayudará aquí en Ecatepec, porque a través de la UNIDEN, Canacintra, Coparmesco, la Canaco y todos los rotarios, que son grupos de empresarios muy importantes aquí en el municipio, Rotarios Jalostoc, Ecatepec San Cristóbal y todas las organizaciones empresariales en Ecatepec, su amigo Jorge Hernández, quienes me conocen todos ellos, será un aliado siempre en los próximos tres años para fomentar la inversión. Son ustedes, mis queridos amigos empresarios aquí en Ecatepec, quienes generan los empleos. Será el gobierno, a través de los ordenamientos jurídicos que tendremos que impulsar desde el Congreso de la Unión, los que les garanticen a ustedes esta inversión aquí en Ecatepec principalmente, pero obviamente en todo el país. En materia de educación, también se desnudó, porque no se tuvo la capacidad para una estrategia integral en materia educativa a nivel nacional. Sí, efectivamente la pandemia nos obligó a llevar a nuestros pequeños, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, al interior de nuestros hogares para cuidar su salud. Pero no hubo una estrategia integral, no había internet en la gran mayoría de las casas, sin empleo, sin dinero, sin internet, muchos de nuestros pequeños no tenían y no contaban con los instrumentos como una laptop, una computadora o al menos un teléfono celular con las aplicaciones que nos pedían las escuelas para que tomaran las clases virtuales. Es por ello que desde el Congreso tenemos que impulsar una nueva ley federal digital que traiga como objetivo principalmente, uno, internet gratuito en todos los hogares, dos, que se les dote de estos aparatos electrónicos para que los jóvenes estén a la vanguardia y desde sus hogares o ya en clases presenciales cuenten con sus tablets o sus laptops para que puedan hacer uso de ellos y aplicar correctamente sus exámenes y sus estudios. Yo solamente quiero que, bebés, hacer una precisión. Estamos viendo que mucha gente se está conectando en este momento. Aunque tú ya eres muy conocido, es necesario recordarles que estamos desde las instalaciones de los estudios de 2015 transmitiendo una práctica, una charla con nuestro amigo, el maestro Jorge Hernández Hernández, que es candidato a diputado federal por el Distrito 11 representando al Partido Revolucionario Institucional. Él es Jorge Hernández, ya fue diputado federal y nuevamente, como lo digo yo y creo que también lo sostiene, con la frente en acto vuelve a buscar el apoyo de la ciudadanía para que este 6 de junio se manifieste como el voto. Yo creo que es el momento preciso, exacto, para demostrar al ciudadano que es necesario, ahora sí, ya esa palabra muy manipulada de cambio, pero ya un sinónimo de cambio es lo que no funcionó y no fue, como dicen los novios, pues se acabó, ¿no? y vamos a dar nueva apertura. Adelante Jorge, me parece muy interesante tu exposición, te interrumpí porque la gente que se está conectando supiera que está con nosotros Jorge Hernández Hernández, candidato del PRI, al diputado federal por el Distrito 11 y que estamos transmitiendo desde las instalaciones y estudios de Mexiquense. Muchas gracias, adelante Jorge. Gracias, comentar en materia educativa, tendremos que reformar las leyes en la materia, en la Ley Federal de Educación para seguirle otorgando a nuestros jóvenes esas becas que son tan necesarias en estos momentos, no solamente la beca educativa, económica, también alimentaria, porque en tiempos de pandemia mucha gente que se quedó sin empleo necesita del apoyo de su gobierno, desde el Congreso de la Unión estaremos impulsando esas y más medidas en materia de apoyo a los jóvenes. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el objetivo final que buscamos? Que nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros universitarios alcancen su sueño. También, en forma muy especial, estaremos impulsando en materia social el regreso de todos los programas sociales que teníamos hasta hace apenas dos años y medio. Les recuerdo que el sexenio pasado teníamos un gran programa, denominado Prospera, con más de 300 subprogramas que ayudaban a más de 40 millones de mexicanos. Esos programas, y me enumeraré algunos, como los desayunadores escolares, como las escuelas de tiempo completo, como los apoyos alimenticios a jefas de familia, los apoyos al adulto mayor, las estancias infantiles tan necesarias para nuestras mamás que llevaban a sus pequeños de un mes de nacido a nivel preescolar y ellas iban a una jornada laboral para complementar el gasto de la familia. Y todos esos programas, comedores comunitarios, e incluso el Seguro Popular, tenemos que regresarlos. Hay que legislar en esa materia, autorizar presupuesto suficiente para que a partir del próximo año las familias en México, esos 40 millones de mexicanos, cuenten con esos programas sociales. Perfecto. Fíjate que, a lo mejor que nos están viendo, y tú también Jorge Hernández, perdóname tú porque somos amigos de año, además eres muy joven a mi lado. ¿Cómo somos jóvenes? Tienes que tratarme así. Yo te quiero decir, te va a sonar extraño lo que voy a hacer ahorita. Va a sonar usted. Yo voy a invitar a la ciudadanía en general, de todo el país en los que hay procesos electorales, a la ciudadanía de Chatepec y a los residentes del Distrito 11, a que tomemos las armas. En la mano tenemos las armas, ya basta de tanta imposición, de tanta literalidad, y creo que llegó el momento que se tome las armas. Pero hoy vienen, las armas no son como las que Albert Einstein inventó, que causó destrozos y generó la paz mundial. Ni estas armas que traen las metralletas o como se llaman, más largas. Hay una arma que en este país la tenemos, porque en México, dígase lo que se diga, hay democracia. Entonces, mexicanos, mexiquenses y ecatepenses. Está el arma, la voy a sacar, aguas, no me... Este es el arma. Este es el arma. No me balconé porque es mi credencial, pero este es el arma que los mexicanos, los mexiquenses y los ecatepenses debemos sacar, etcétera. Así es. Manifiéstense, voten, salgan, participen, utilícenla. Esto no es un mero documento de identificación universal. Esto no es un documento para tramitar en el banco el cobro de un documento. Esto no es un documento que acredite tu personalidad. Esto, si me lo permiten, suena fuerte decir que es un arma, pero es una manera de que el ciudadano se puede manifestar y puede lograr el tan ansiado despido de quienes no han funcionado. Estamos totalmente de acuerdo. México, a través de los años, los mexicanos, los partidos políticos, nos hemos dado la oportunidad a través de los legisladores en cada una de las legislaturas del Congreso de la Unión en darnos reglas claras para que quienes participamos en política, como partidos políticos, quienes tenemos el apoyo de cada partido para ser representantes populares, cada tres años, en el caso de las intermedias, como son el cambio de los diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, o cada seis años, en el caso del presidente de México, senadores de la República y gobernadores, tenemos este elemento muy importante que es la credencial del electoral. Tenemos que seguir fortaleciendo los elementos en materia electoral desde el Congreso de la Unión. Somos los diputados federales quienes damos ese paso, siempre pensando en que cada proceso electoral es atípico, es diferente y que tenemos que ir mejorando esas prácticas legislativas para mejorar también, a su vez, las leyes en materia electoral a nivel nacional y en cada uno de los estados. Su amigo Jorge Hernández estará muy a pendiente de ellos. Las reglas de juego ya están marcadas y con ellas vamos este 6 de junio a votar los ciudadanos. Este es el instrumento que bien dijo Juan Manuel Padrón Lara, el que se requiere para hacer, ratificar o cambiar aquellos servidores públicos que hayan o no hayan funcionado de acuerdo al parecer de la sociedad. Pues Jorge, la verdad que para esa empresa que represento ya con veintitantos años, es un honor tenerte como invitado y que hayas determinado de venir y cerrar tu campaña y platicar con nosotros. Entonces, la verdad de las cosas, como yo digo siempre y lo digo en abierto, que Dios te bendiga y que te permita lograr tus objetivos. Yo no censuro y acuso, yo no digo que tengas suerte. La suerte es para los juegos de azar, si acaso. La gente que trabaja, responde, da resultados, obtiene resultados. No es suerte. Coincido totalmente. Un triunfo lo vas a obtener porque eres un hombre de bien. Eres un hombre de palabra. Un hombre bien nacido. Un hombre honorable. Y eso es el resultado. No es suerte. Tú vas a triunfar, pero vas a triunfar por todo ese mérito. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Muchas gracias. No, hombre. Te digo, Juan Manuel. Y despide, por favor. Sí, claro que sí. Hay muchos temas en la agenda política, en la agenda legislativa, que México requiere, que los mexicanos necesitan. Hay que legislar en materia de política social, el regreso de todos los programas sociales. Hay que legislar en materia de salud para dotarles de presupuesto suficiente a esas dos grandes instituciones emblemáticas en México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y el Instituto de Seguridad y Saludidad para todos los trabajadores del Estado, del Issste. Estas dos instituciones necesitan apoyos, necesitan crecimiento. Ya basta que no tengan medicamentos en las clínicas de atención en estas dos instituciones. Y, por obviedad, reitero, hay que regresar el Seguro Popular con características universales para dotarle de servicio médico, medicamentos y pago de todos los estudios a esos 64 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social en el país. Vamos por ellos, vamos a legislar en esa materia. Seguiremos legislar en materia económica, en materia educativa y en todo lo que sea necesario. Jorge Hernández, desde el Congreso de la Unión, será un diputado consciente, analista, y que cada iniciativa preferente que presente el presidente de México y que no lastime el interés supremo de la población, será bienvenida. Pero toda iniciativa que lastime a la población, les quite sus derechos ganados, les siga destrozando, como hasta ese momento se ha observado, Jorge Hernández será el primero de decir, señor presidente, señor presidente, lo que dice Medellito, no va a pasar su iniciativa preferente, ni la de su partido cuando estén por encima de los mexicanos. El espíritu del legislador siempre será, y de su amigo Jorge Hernández, hacer leyes, derogarlas o modificarlas conforme al interés supremo de la población a quien nos debemos. Este 6 de junio, yo les pido, queridas amigas, queridos amigos, aquí en Ecatepec, nuestro querido municipio que nos acogió desde hace muchos años y que tenemos la gran fortuna de contar con grandes amigos de 6 de junio, salgamos a votar, utilicemos esa herramienta, les pido de favor que voten por los candidatos del PRI, por nuestro candidato a presidente municipal, Alejandro Albarrán, por los candidatos y candidatos a diputados locales, por las candidatas y candidatos a diputados federales en Ecatepec, todos ellos del PRI, no vamos en alianza con ningún partido, y por su amigo Jorge Hernández, para que sea el diputado federal del Distrito 11, aquí en Ecatepec de Morelas. Muchas gracias, queridos amigos. Bueno, fue una producción de Vigiense, y tuvimos la carta de visita de Jorge Hernández en nuestras instalaciones, en nuestros estudios. Juan Manuel Padrón Lara, muchas gracias, bye.